Por presunta financiación en campaña, el concejal Briseño denunció a Petro. El político indicó que con este mecanismo pretende activar el artículo 396-A para lograr una sanción penal si resulta ser culpable el jefe de Estado. El concejal de Bogotá, Daniel Briseño, presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro por la presunta financiación ilícita de la campaña presidencial de Petro en 2022, a través de recursos provenientes de la empresa DailyCop. Según señaló Briseño, la medida busca reforzar el proceso de juicio político que se lleva a cabo contra el jefe de Estado y pretende activar el artículo 396-A para poder sancionar al gerente de campaña Ricardo Roa, actual presidente de Copetrol, y a Gustavo Petro con ocho años de cárcel si se llegara a encontrarse culpables de las acusaciones. Este proceso que busca la responsabilidad penal del presidente de la República se suma al del juicio político liderado e impulsado por varios miembros de la sociedad civil, entre ellos el Dr. Abu Kaybe, indicó Briseño en su cuenta de X. Cabe señalar que Omar Hernández, imputado por lavado de activos y captación masiva de dinero a través de DailyCop, aseguró que Petro usó la empresa vinculada a los delitos por el que fue acusado, para financiar su campaña. Sin embargo, Sebastián Betancourt, creador de la compañía, negó haber participado directa o indirectamente. Por tanto, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia está llevando a cabo una investigación sobre la presunta financiación ilegal de Campari. La decisión final sobre si se procederá con un juicio político o se activará el caso, dependerá de la evaluación de las pruebas y testimonios recopilados durante el proceso.